hola hola amigos aquí estamos recogiendo una nissan murano nomás que le estábamos dando cable al chamaco este que no le arrancaba el carro pero ahorita vamos a ir a ver a ver este a ver por dónde está es una murano color roja dice vamos a ver porque la verdad no sabemos cómo va a estar aquí está una será aquella que está allá dice que es color roja pero dice ahí que es como marrón yo creo que aquella que está allá va a ser vamos a meterlo por acá es una murano 2020 vamos a ver creo que va a ser esta que está ahí porque no vino otra que tenga vamos a ver si sea esta o no sea esta vamos a ver acá vamos a llevar el... dónde está el sticker aquí tenemos el sticker de esta vamos a ver este va a ser el número de lotes de vehículos pero no estoy seguro si sea esta ahorita lo vamos a apiar para poder ver aquí sólo le estoy dejando el número de lotes miren es una nissan murano y pero dice que es red es roja y ese es marrón pero bueno vamos a ver si es esta o no vamos a salir de duda vamos a salir de duda bueno ahora está soleado y está caliente en estos días ha estado frío miren está la bolsa del volante se estalló tiene el millaje 50 mil millas tiene el millaje miren me dieron llave me imagino que prende ese es el millaje que tiene miren entonces debe debe de bueno la zona del teléfono vamos a ver quién es quién es si es alguien no es interesante pero miren ahí está miren quiero ver aquí está la llave que me dieron la llave aquí está esta es la llave vamos a ver si enciende me imagino que si enciende por lo que se miren creo que si va enciende ajá si enciende ya vamos a apagarla si enciende y todo miren es color marrón es un nissan murano miren ahí está miren ahí está está bonita la camioneta porque sólo tiene un solo golpe quiero ver si jala con la de atrás es sencilla jala con la de frente miren ahí está nissan murano 2020 aquí ya les endeña el millaje bueno esta está encerrada esta puerta vamos a ver si las abrimos allá porque están laqueadas estas puertas acá a ver miren miren ahí está hay partes que le echaron de la de enfrente miren miren ahí está 2020 espero que les guste el video y dejen su live así para seguir siguiendo siguiendo a hacer contenido más siguiendo a hacer videos más ahí espero que que les haya gustado la camioneta y vamos a seguir trabajando porque tenemos que ir a recoger un Corolla 2017 creo que miren ahí está un Tesla miren una camioneta este es una Tesla es una camioneta y el que de atrás el que está de atrás también es un Tesla pero es un serán miren aquí entran de todo carros miren todos los que han entrado Honda Mazda Ford Jeep Dodge hay bastantes carros ahorita que han entrado bueno deja que ha gustado vamos a seguir trabajando y dejen su like así para seguir haciendo contenido bendiciones para todos desde aquí de Houston ahora el día 6 a lunes 6 de febrero y vamos a seguir haciendo contenido bueno hasta luego vamos a seguir